Tony... Dime. Que a lo mejor me caso. ¿Qué? Que es que me he enamorado. No sé si a lo mejor me caso. Sí. Pero bueno, tú, tú no quieres que me case. Si tú no quieres que me case la dejo toda. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Tú quieres qué? ¿Casarte conmigo? Sí. No me digas. Sí, porque yo no tengo tu nombre, tu teléfono. ¿Y qué te crees, hijo? Cuando tú haces tu vida. O sea, te doy, te doy el teléfono y te casas conmigo. Sí, sí, sí. Hijo mío, Dios. Tienes ideas de bombero, pero bueno. En fin. Y tu mujer, ¿qué hacemos con ella? No, yo no he estado casado con mi mujer, ¿eh? Entonces... No, son los nubios, son los nubias. Vamos a casar aquí, ¿eh? Ah, bueno. Es tu nombre. Mira, yo soy de esta broma antes, ¿eh? Ah, que me estabas tomando el pelo antes, ¿no? Pues no, no me gustan las bromas, porque yo entonces me desilusiono y me iba a casar con uno que no conozco de nada. Te doy el teléfono otra vez. Es que yo te lo doy, pero eres duro de mollera. Y de otras cosas, parece ser. No, tú no doy tu teléfono. Tú tráeme, por favor. ¿Qué? Tú no... tú... mira. Número tu teléfono. Tú número tu teléfono. Pues venga, vamos. Yo no tengo. Te la voy a dar, venga, apunta. Tienes boli y papel. Espera, espérame. Pero... No, no, oye, vale, dime. A ver, te digo, ¿qué quieres, hijo del alma? Vale, dame tu número tu teléfono. ¿Cómo que te de? Tu número, tu teléfono, dame. A ver, te doy. Apunta 6. Sí. ¿Has puesto 6? Sí. Sí. Pon 6. ¿Cuánto? Sí. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cuánto? 6. 6. Un 6, ¿no? Un 6. Ahora pon un 5. Vale, vale. Vale, ya. ¿Ves cómo no es tan difícil? Sí. Ya tienes el 6 y el 5. Mira. Ajá. Vale. Ahora pon otro 5. Vale. Ajá. Vamos. Otro 5, 5 y otro 5. ¿Cuánto 5? ¿Cuánto? Cuatro no. Tres. Tres 5. Vale, tres. Después del tercer 5, pones otro 5. Sí. ¿Tres 5? Eh. Tres 5, ¿no? Tres 5 y otro 5. Vale, cuatro 5. Estamos poniendo música que es el cumpleaños del hermano San Parcacio. Vale, dime, dime, dime. ¿5? Ajá. ¿Cuántos 5 has puesto? Sí, sí, sí. ¿6? No, 5. Sí, yo voy a poner 5, 4, 5. Eh. Yo voy a poner 6, 4, 5. No, no, son 6, 5, son 5, 5. Sí, 5, mira. No, 6, 5, no. 5, 5. Me estoy poniendo cachonda. A ver. Tony, hola. Dime. Eh, mira, yo voy a poner 1, 6, 4, 5. No, he dicho 5. 5. 5, mira. Sí, 5, 5, no. No, sí, 5, no. 5, 5. Perdona. Ya está. Hermano. Guárdese eso. No, es que aquí van todos muy... La sotana les aprieta y se la quitan. A ver, dime. Tony. Dime. ¿Cuántos 5 llevas? Sí, 4. Pues pon otro más para que sean 5. 4, mira, 6, 5, 5, otro 5, 5, 4. ¿Pero qué hablan? ¿Cómo que 4, 5, 4? ¿De dónde has sacado el 4? Vale, dime otra vez, dime otra vez. A ver, ¿has puesto 6? A ver, dímelo tú, dímelo tú, que yo me canso de esto ya. Dime. 6. Vale, bien. 5. 5, vale. 5. 5, vale. 5. Bingo. Bueno, ya tienes línea. A ver, otro, dime. 5. 5. Sí. Ha ganado un perrito piloto. A ver, pon otro 5 ya, para que sean, pues, 5. A ver, ¿cuántos 5 son? Cuéntalos. 4, 5, 4. 4, pues ahora pon otro 5. Sí. Y ahora pon otro 3 y un 5. ¿Otro? Pon 3, 5. 5, 3. A ver, ¿ya has puesto? 5. Léemelo todo, lémelo todo, tonto. 6. 6, vale. 5. 5. 5, vale. ¿Después qué? 5. ¿Y 5? ¿Y 5? ¿Cuántos son? 5. 5. 5. ¿Y 5? ¿Y 5? ¿Ya van 25? 3. ¿3? 5. 5. Pero, pero a ver, ¿cuántos 5 hay antes del 3? 4. 4. Mira que eres, el 3 va después del 5, ¿para qué le pones antes del 5? No. 5. 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 6. 6. 6. ¿Tienes mi teléfono? No. ¿Por qué? No, tú manda mi, tú manda tu, manda mi mensaje, tu teléfono. Te mandé una carta certificada. Sí, manda mi mensaje. No, tú manda mi mensaje. O, tú, mira, tú, mira, tú pasa y la... Es que el número no reconoce. Y la tienda de público y la, a la calle. Pone 5 céntimos, o 10 céntimos. Esta catarrada, hermano Sasuke. Para tu, manda mi, tu número de teléfono. Porque tú, haz de mi antes porque ahora no tengo nada. Tú no sabes. No sabes nada. No, pero... Tani, yo estoy aquí esperándote que habíamos quedado ¿A dónde? A la iglesia A ver, habla, dinos algo ¿Tienes el número apuntado? Llámame mejor que esto con recobertura ¿Qué? Nada, que tienes el teléfono móvil Apunta Sí, sí Apunta, Toto A ver, coge la libreta O la mano Bueno, se la tienes limpia, cochinote A ver, apunta Dime A ver, apunta Seis Cinco Cinco Cinco, cinco Cinco Cinco, tres, cinco Cinco Vale A ver, respítemelo Seis Vale, bien, creo que bien Cinco, cinco Cinco, cinco Sí, vale, vas bien Cinco, cinco Sí Bien Tres, cinco No, el tres Pero, ¿quién te ha dicho que pongas el tres ahí? Corazón de melón El tres va antes del cinco A ver, el tres, ¿dónde lo has puesto? Seis Pero, después del seis, ¿cuántos pasos? Sí ¿El tres? ¿El tres, dónde? A ver, situate en el seis ¿Estás situado en el seis? Sí, seis Cinco Cinco A ver, sí ¿Y el tres para dónde? Seis Cinco El tres va a tres pasos a la derecha del cinco Y tú le has puesto cuatro Mira Y tres Y cinco, ¿no? Mira, me voy a casar con el cura al final A ver, el tres va antes del cinco y después del cinco ¿Para qué lo pones ahí? ¿Qué haces? Llámame, llámame, a ver si lo cojo Seis Cinco Sí No, vas bien, vas bien Encaminado Tú sigue que todos los caminos van al cielo Yo te estoy escuchando, sí Pero, no, tú no te enteras, no te sitúas Seis Cinco Cinco No, cinco, tres Hermana, era el tres antes que el cinco, ¿no? Es que la madre se lo sabe mejor que yo Era el tres como las tres gracias, hijo Las tres gracias ¿La has oído? ¿La has oído? Qué gracia, las gracias Voy a pedirte un favor, Toni Por favor Llévate la guía del convento Es un suplicio Es un castigo de Dios Esto es inaglantable No podemos seguir con ella, sí, por favor Pero, Toni, Toni, que ya nos casamos por teléfono Da igual, venga A ver Es que se va la voz Toni ¿Estás oyendo? Toni A ver, te digo Te llamaba El teléfono ¿Toni? El teléfono ¿Te doy el teléfono? Sí, este es mi teléfono Pero, como sabes, tonto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, tontio? Ahora, dime A ver, apunta seis ¿Seis, cinco, cinco, cinco ¿Cuántos cinco llevas? Vale, dime otra vez A ver, cinco No, todos ¿Todos los cinco está a la vez? No Pero si no puedes Yo apuntaba, solo seis Si no puedes Si no puedes de uno en uno ¿Cómo te voy a dar tres a la vez? A ver, seis Cinco Sí, cinco Perdón, es que estoy acatarrada Me he sentado mal la hostia esta mañana A ver Si oyes por ahí son los curas Que están con el vino dulce Cinco ¿Quinientos cincuenta y cinco? ¿Ya tienes línea o no? Sí, yo tengo línea Cinco ¡Ja, ja, ja, ja!